Y bueno, la semana pasada aquí le presentamos los detalles de un hotel del centro de la ciudad de Brownsville que estará en reconstrucción para hacer departamentos y que también contará con un área de restaurantes y locales. Hoy nuestra compañera Mónica San Miguel se encuentra en otro de estos edificios históricos en esa misma ciudad que también pues tiene el mismo film. Mónica, vamos contigo, te escuchamos, feliz tarde. Así es, Nicolás, tal como lo mencionas, me encuentro en la calle 12 y Elizabeth del centro de la ciudad de Brownsville que como podrás ver a mis espaldas está este edificio en reconstrucción, el cual fue un banco cuando se construyó en 1925, después fueron unas oficinas y después en la planta baja fue una zapatería que duró hasta finales de los noventas. Después estuvo deshabitado por muchísimos años hasta el día de hoy. ¿Qué hay nuevos planes para él? ¿De qué se trata? Aquí la información. Este edificio tenía años deshabitado y ahora está siendo remodelado para construir 40 apartamentos. Y en la planta baja contará con una tienda de comestibles con el objetivo de darle vida al centro de la ciudad de Brownsville. Uno es construir más unidades de vivienda para la gente. La número dos es hacer rehabilitación histórica. Así que estamos tomando este edificio realmente de vuelta a 1925. Y la tercera es construir el restaurante de comercio. La gente no vive donde no hay comida para comprar. Se espera que con estos tres frentes atraiga a más gente a vivir en esta zona y se revitalice el centro de la ciudad. Llegar a la gente a vivir en la ciudad es realmente, realmente importante. Hay alrededor de un millón de metros cuadrados de espacio vivable en la ciudad. Y necesitamos organizaciones y compañías como nuestra para empezar a construir apartamentos y construir casas en la ciudad, para que la gente llegue a la ciudad. Y es que este tipo de proyectos esperan que tenga gran impacto, tanto en lo turístico como en lo económico. Algo que mantiene a residentes objetivos ante estos nuevos proyectos. Pues yo pienso que sería un beneficio económicamente, aumentaría el turismo y aún nosotros podemos tener otra parte de... Pues venir a dar la vuelta, a lo mejor van a poner más tiendas, no lo sé. Pero yo pienso y creo que es un beneficio. Está muy bien, sí, para que se miren más bonito, mucho mejor el centro y todos los arreglos que están haciendo. Está de maravilla. Para más turistas que vienen de México, de donde vengan para acá, de compras, que miren que Estados Unidos también tiene cosas bonitas. Así es. Y bueno, esta obra apenas está iniciando, pero se planea que finalice a principios del 2025. Vemos nuevamente cómo le dan vida a un edificio legendario, icónico y céntrico de la ciudad de Bronzeville. Reportó Mónica Sanmiguel, Noticias RGB.